¿Qué tal amigos de Foro 4? Bienvenidos a una transmisión más de Deportes Foro. Daniel Escalante quien los saluda y quien les trae los temas más importantes de esta semana. Y qué mejor que empezar con el básquetbol, el mundial de básquetbol tan sonado y tan llamativo. Fue transmitido a nivel nacional y totalmente en vivo. Hubo mucha cobertura, lo bueno para los que nos gusta este deporte. ¿Y el campeón quién fue? Nada más y nada menos que Estados Unidos. El país que cuenta con la mejor liga del mundo. Vemos las imágenes, cómo salían a la duela y cómo primero Serbia, pues algo impresionante. Iba ganando primero el partido, después Estados Unidos sacó la experiencia, sacó todos los años en esas ligas. Y aunque Estados Unidos no traía jugadores a la mejor de renombre, pero traía a jugadores claves, podemos decir. Estados Unidos se proclamó campeón entonces 129 a 92, que le deja como el campeón, bicampeón de hecho de esta liga. Estados Unidos jugó contra Serbia con un partido que era una masacre, incluso en el tercer, cuarto ya iban con 100 puntos. Y el equipo de Estados Unidos no dejó de marcar, no dejó de hacer jugadas. De hecho, leíamos comentarios que decían que es muy buen entrenador el de Estados Unidos, porque hasta el último minuto siguió dando indicaciones. Pues también hay que respetar al rival. Decíamos en el programa pasado que no tiene caso humillar a veces. Y ahora lo que podría ser que estaba pasando, eran jugadas demasiado fácil. Vemos las imágenes como 120-81, Serbia todavía sude a sus jugadas. Y Estados Unidos entonces celebraba el triunfo y nada más, y nada mejor que la victoria. Vemos al jugador más valioso que Irving, que fue elegido al MVP del torneo. Este barbón que se robó las cámaras, no solo por su barba ni por su baile, sino por todo lo que hizo en este torneo. Entonces, Estados Unidos, campeón del Mundial de Básquetbol. Y en otra información, los Diablos Rojos del México, el equipo que de más tradición en la Liga Mexicana de Verano, se proclamó campeón, 16 campeonatos, igual que los Naranjeros de Hermosillo. Caso curioso, dos organizaciones que tienen muy buena relación. Cuando vemos las imágenes, como en la octava entrada, se ponían frente a los Pericos de Puebla, 8 a 6. Nomás iban por tres outs, aparentemente parecía que todo estaba acabado en ese partido, que los Diablos tenían una cómoda ventaja en esa final. Veíamos el festejo, entonces, de los Pericos de Puebla, cómo le ponían hasta un poco de más. Después, se iban a ir a la novena entrada, caja llena, un infilgit que le daba la carrera número 7 al equipo de México. Y una novena entrada bastante rara, porque las carreras, las bases se llenaron de formas, pues con errores, con unos kits ahí medio raros. Después, elevado al Jardín Central, en Piscicorre entraba la octava carrera y la del empate. Cuando los Pericos ya se veían ganadores del encuentro, con un auto en la cuenta hacían eso. Entonces, el equipo de los Diablos, y en la décima entrada, la pelota lejos, lejos, y vámonos, le decía entonces, el señor Juan Carlos Gamboa, el cuadrangular del campeonato, el cuadrangular de la victoria. Qué festejo y qué forma de ganar el título, entonces, de los Diablos. Era también la despedida del Foro Sol, incluso uno de los directivos dijo, ahora sí, túmblenlo, ya estarán contentos, ya se acabó la liga, ya pueden hacer con él lo que quieran. El equipo de los Diablos estrenará estadio, ya que por cuestiones de la Fórmula 1, el Foro Sol será renovado, le van a hacer muchas adecuaciones ahí para la Fórmula 1. Una de ellas es que la pista pasa por el medio de las gradas del Estadio de los Diablos, que incluso nunca ha sido un estadio en toda forma, siempre había tenido ese factor. En estos días dieron a conocer las imágenes de lo que será el estadio que usarán por mientras, un estadio que, comparándolo con los inmuebles de aquí, tenemos hablando que es más o menos como el Estadio de la Reforma, un estadio de 3.000 gentes con capacidad de 400 carros, para un equipo de los Diablos, que es el equipo más ganador de la Liga de México, pues es muy poco, incluso las medidas no son las mismas, no tienen clubhouse, y no tiene más que dos baños cada vestidor, no tiene ni vestidor, así le ponemos, le van a hacer unas adecuaciones, pero ¿qué tanto será lo que le pueden hacer a un estadio así, que está rodeado por árboles y que no tiene para dónde hacerse? Vamos a ver qué pasa entonces con los Diablos, que incluso se pensó en ponerle sedes alternas. Y otra información, Floyd Mayweather, considerado el mejor Libra por Libra, para unos, a algunos no les gusta su estilo, pero ¿qué hizo el fin de semana? Vemos la pelea, cómo fue, prácticamente un paseo para él, le ganó entonces a Maidana en una pelea de revancha, es el segundo que le da incluso la revancha, el otro fue el empalmense José Luis Castillo, que la primera, dicen que ha sido el único que le ha pegado a Mayweather. Vemos las imágenes de cómo en el Hotel Casino MGM, Grande Las Vegas, fue ese combate, pues nada, nada rescatable, el único rescatable fue, en uno de los asaltos, Maidana le mordió la muñeca al boxeador Mayweather, incluso Mayweather gritó que lo habían mordido y pues fue lo más rescatable, a lo mejor este pelea, y esa también es imagen de cómo veíamos a Maidana que se iba a la otra esquina, que ni siquiera había nadie en esa esquina y Mayweather dice, ¿a dónde vas? Esa no es tu esquina, así lo tendría de golpes, y al final fue él el ganador. Mayweather con esta pelea nomás echó 32 millones de dólares a la bolsa, nomás, nomás esa cantidad, y junta a 100 millones en este año, y dicen que el próximo rival sería entonces Manny Pacquiao, que dicen que ya dijo, pues si ahí está hay que hacerlo, no se quiere ir sin antes enfrentarlo, va a ser una pelea muy esperada, aunque ya los dos no están en su momento. Y en otra información nos vamos de lo rescatable a lo lamentable, algo que pasó en esta semana, cuando el fútbol mexicano estaba pues emocionado por la llegada de Ronaldinho a la Liga de México, pues un diputado se puso a declarar, a hacer unas declaraciones en su cuenta de Twitter y de Facebook, se trata de Carlos Treviño, y ¿qué fue lo que dijo este señor? Las palabras sexuales fueron, en serio trato de ser tolerante, pero desde eso el fútbol, y el fenómeno idiotizante que produce, lo destestante aún, más porque la gente estorbe e inunda las avenidas para hacer que tarde dos horas para llegar a casa, y todo para ver un simio, brasileño, pero simio aún. Esto ya es un circo ridículo, dijo el señor entonces Carlos Treviño, que rápidamente hizo polémicas, hizo polémicas las cuentas de Twitter, se hicieron polémicas por todos lados, incluso él ya lanzó la disculpa, dijo que si tendría enfrente al astro brasileño, pues le pediría disculpas, pero pues después de decir estas palabras, se está amargando la asistencia él solo, pues es un espectáculo que le va a llevar a Querétaro, pues un boom, le va a llenar el estadio, le va a llenar también, por qué no, la taquilla, y a lo mejor le trae aspectos deportivos Ronaldinho. Entonces lamentable lo que pasó con este señor, y lamentable también y triste la noticia de que se dio esta semana la pérdida del nadador Omar Navarrete, un joven promesa, aquí hemos hablado mucho de que le vamos a dar realce a todas esas promesas deportivas, y esta promesa pues se apagó. Se trata de Omar Navarrete Hinojosa, quien dejó de asistir el martes 9 de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde él trabajaba, acaba de cumplir 25 años, el pasado 1 de septiembre tuvo una brillante carrera como nadador, le dio a Sonora muchas medallas, incluso bajo el entrenador Antonio Chávez Torreón. Antonio Chávez Torres, Omar se quedó muy cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing, y es lamentable entonces lo que pasó, una pérdida, descansa en paz este joven promesa, pésame a toda su familia, nos tocó conocer incluso a su papá que es un entrenador, y pues lamentable entonces, descansa en paz Omar Navarrete. Vamos a ir a una pausa y regresando tenemos entrevistas de los Naranjeros de Hermosillo. Regresamos aquí a Foro Deportes, llega el momento de retomar el tema de Naranjeros de Hermosillo, visitamos el campamento, el entrenamiento que están teniendo previo a su gira por los Estados Unidos, los Naranjeros de Hermosillo cuentan con un elemento joven, ya con dos temporadas, va por tus terceras, se trata del jardinero José Juan Aguilar, que desde que debutó con Naranjeros de Hermosillo, demostró su calidad como bateador, y además con el guante, un guante bastante hábil, le ha hecho grandes atrapadas, el rey de los jardines podría ser, donde lo pongan, hace un gran trabajo, y José Juan Aguilar, una persona muy sencilla, muy amigable, podríamos decir así, que le gusta además, compartir su conocimiento, más que nada, platicar con los jugadores a la mejor de más experiencia, por el caso, por ejemplo el caso de Karim García, cuando fueron compañeros, era con el que más se llevaba, porque compartía su conocimiento con él, Karim García le dio algunos consejos, él mismo lo decía, que le estaba aprendiendo bastante, y vaya que le aprendió bastante, lo ha hecho bastante bien, estuvo en la serie del Caribe, y este año se va a llevar uno de los premios, seguro en esa escena de campeones, que se va a realizar en unas semanas, entonces vamos a escuchar, a José Juan Aguilar. ¿Qué tal amigos de Foro 4? Nos encontramos el dagado de los Naranjeros de Hermosillo, con uno de los jardineros, José Juan Aguilar, su tercera temporada con esta organización, José Juan, primero que nada, ¿cómo vienes al equipo? ¿Cómo te sientes, pues de regresar a la que ha sido tu casa? Sí, pues muy contento por la invitación, y pues aquí estamos, preparándonos fuerte, para tener una muy buena temporada, y este, pues muy contento, y agradecido con la directiva, por la invitación. No es porque esté aquí enseguida, ni porque lo conozca, pero es un muy buen jardinero, es un buen bateador, es un jugador que sabemos que lucha bastante, que le mete ganas en sus entrenamientos, y que ha sido el último novato, que ha salido aquí a la organización, que se ha ganado un puesto, platícanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es trabajar para ganarse algo? Sí, claro que sí, pues es una gran satisfacción, en cuanto a lo personal, y pues es también, en parte eso, motiva también, para, como dices, seguir trabajando más, y cada vez, este, exigirse uno más, y más que todo, también por la afición, demostrarle que, que este, pues ahora sí lo hace uno, por la afición, que viene a vernos, y este, y pues también muy contento, por ese apoyo de parte de la afición. Un guante privilegiado, un guante, pues bastante, le da bastante carrilla, hace buenas jugadas, es de los que no, no se da por vencido, platícanos un poco eso también, un poquito, de eso, de siempre buscar la pelota, nunca, tú nunca te das por vencido, de cabeza, de espaldas, como sea. Sí, claro que sí, este, pues como dices, también este, pues es parte del juego, y más que todo, es la diversión de uno, que este, uno trata de que pues no, no caiga ninguna bola, no se pase ninguna, y más que todo, la diversión de uno mismo, que este, le mete al juego, y pues parece que eso le gusta a la afición. Oye, por último, pues un, de que tus metas en esta temporada, y unas palabras también a la gente que nos sigue. Claro que sí, pues las metas, en cuanto a lo colectivo, pues mejorar los números del, del año pasado, no fue muy bien, pero pues todavía se puede mejorar, en lo individual, pues mejorar los números también, este, en el bateo, y pues filiando, todavía realizar mejores atrapadas, y pues a la afición, este, pues igualmente pedirle como todos los años, que nos sigan apoyando, y aquí nosotros vamos a estar dando el 100% todos los días. Él es José Juan Aguilar, uno de los jardineros de los Naranjeros de Hermosillo, que estaremos viéndolo en busca del campeonato número 17 de la organización. Entonces, ahí están las palabras de José Juan Aguilar, escuchamos al joven, pues que en su momento fue el novato sensación, ya con más experiencia, parece que ha jugado toda la vida, este jugador al EMG en el Pacífico, pero como decíamos, solo dos temporadas, y lo ha hecho bastante bien, va por su tercera, y en busca del bicampeonato, con los Naranjeros de Hermosillo. Y otra información, estamos a 10 años de Atenas, a 10 años de esas Olimpiadas, pues históricas, porque es donde nacieron las Olimpiadas, estamos hablando que el 13 de agosto del 2004, fue cuando se inauguraron las Olimpiadas, y vemos imágenes de, veíamos imágenes de aquella inauguración, muy bonita, las mejores inauguraciones que ha habido, pero ¿qué ha pasado? Vemos imágenes en pantalla de lo que quedó, de Atenas, Atenas es una ciudad que se conoce por las ruinas de esa ciudad, de las ciudades, las primeras ciudades del mundo, y vemos ahora ruinas olímpicas, ¿qué pasó ahí? ¿qué fue lo que sucedió mal? El estado ahí de Atenas se gastó 12 millones de dólares, se decía primero que eran 9 mil millones de dólares, y fueron al final 12 mil millones de dólares, algo que se le salió de las manos, incluso cuando se hizo esto, se construyeron 36 espacios para los deportistas, para albergar las distintas disciplinas, pagados además del bolsillo de los contribuyentes, ya que a diferencia de otros juegos anteriores y posteriores, el gobierno de Grecia decidió no recurrir a los patrocinadores privados, cosa que hacen todos, incluso cuando fue aquí en Jalisco, en que muchas instalaciones tenían el nombre de empresas, y algo curioso que el nombre del eslogan que dieron fue, gloria, prosperidad, sabiduría, victoria, triunfo, heroísmo y trabajo, y pues ¿dónde quedó eso? ¿quién sabe? Vemos imágenes de lo que es ahora el complejo olímpico, unas verdaderas ruinas, no hay nada, imagínense para un atleta, pues a lo mejor quise querer regresar al país donde ganaron su medalla de oro, que es lo máximo para un deportista, pues que simplemente no esté en la instalación donde tú competiste, donde a ti te aplaudieron, donde te hiciste la hazaña de tu vida, y pues estar ahí, vemos el estadio de béisbol, pues en Grecia es raro que se practique este deporte totalmente abandonado, vemos otras imágenes, unas pantallas que ya quisiéramos tener en otras partes del país, y la justa deportiva pues duró 17 días, vemos incluso letreros, el aeropuerto, uno de los aeropuertos quedó pues abandonado, y algo que decía uno de los competidores, levantadores de pesas, fue que no aprovecharon esa dinámica que crearon en ese año, simplemente cometimos el peor error de nuestra historia, apagamos todo, trancamos las puertas de los estadios, dejamos que se desmoronen, y hasta ahí llegó, pues hasta ahí llegó todas las instalaciones, veíamos el voleibol, incluso cómo, pues cómo es posible que pase eso, cómo es posible que no se le dio la continuidad, y todo porque a lo mejor decían, pues aquí se realizaron los juegos, cómo vamos a darle, cómo vamos a abrir las puertas a todo público, pero pues para algo están, incluso en Jalisco sí le están dando bastante uso, ya ven que el estadio de atletismo será el estadio de los charros de Jalisco, y algo también que está pasando, por ejemplo en Londres ya se hicieron más planeadas, incluso una de las, de alguna de las gradas eran totalmente móviles, se quitan, se llevan a otras partes, dicen también que en los de Brasil, se van a contar con alguna de las gradas que se usaron en algunas competencias de Londres, o sea que se estará reciclando algo que es muy bueno, incluso Madrid quiere ser sede de unos juegos, el caso de Barcelona ya lo fue, y las instalaciones de Barcelona sí están siendo usadas, a diferencia de las de Atenas, incluso el estadio de béisbol tiene un caso curioso, no se usa, no porque no se practica el béisbol, sino que porque hay, una vez pasó un hecho lamentable, una liga infantil, y pues desde entonces como que el béisbol fue dejándose de lado, pero pues ahí está el estadio, y en el caso de Madrid, hace poco se hizo un estadio para albergar el tenis, y no se está usando, se está como obra negra ahí, un estadio que se hizo y no se usa, y es lo que quieren evitar, entonces el caso de Atenas, lamentable recordar esas imágenes, pues de los mexicanos, más que nada lo que hicieron los mexicanos, aunque pues ahí es la justa de todo el mundo, y que pase eso, que se estén abandonando, incluso hay algo ahí en las Olimpiadas, de que no es la primera vez que pasa, en México también hay unas instalaciones que no se están usando, pasó también en otras partes del mundo, y ya se está trabajando en un documental que se trata, se trata de las sedes de las ruinas olímpicas, así lo van a bautizar, y se trata de lo que ha dejado las Olimpiadas, por el caso de Atenas, le dejó la peor depresión económica de su vida, ahorita están en una depresión económica muy fuerte, y todo gracias a esas Olimpiadas, entonces, serán buenas las Olimpiadas o serán malas, todo depende de cómo se administren las ganancias, porque dicen que las ganancias no se reparten ante la gente, se queda uno con ellas, que es el gobierno, y pues ahí quedó la cosa, vamos a ir a una pausa, y regresando nos vamos a cosas mejores, los videos chuscos de la semana, y también las mejores jugadas, vamos a una pausa, y volvemos aquí en Foro Deportes. Estamos de vuelta en Foro Deportes, ya ha llegado el momento de repasar las jugadas insólitas, las jugadas a lo mejor no recordadas por heroicas, y una de las jugadas que pasaron, que no fue tanto jugada, fue una acción en uno de los partidos de la NFL, vemos cómo el pateador de las Panteras de Carolina, pues quería entrenar, pero estaba una banda ensayando, bueno, estaba tocando, ya estaba en su espectáculo, era su tiempo, el pateador incluso le decía a uno de los trompetistas, hazte a un lado, déjame patear, y en medio de ellos seguía haciendo su acción, entonces el pateador de las Panteras, curiosa la jugada, curioso también pues, ¿por qué no esperarse un poquito? Si ya se iba a acabar la canción, y él, ah, dijo hazte a un lado mejor, yo sigo pateando y sigo entrenando, también lo bueno y lo rescatable del pateador, que tiraba el balón en medio de las cabezas de los jugadores, nunca golpeó a nadie, fue lo bueno, porque si no, imagínense el broncón, el que se hubiera metido este pateador, y entonces para el recuerdo, la imagen ahí del pateador de las Panteras de Carolina, y otra jugada en la NFL que pasó, pues, chusca a lo mejor, también cochina, vemos cómo iba el corredor, a todo lo que daba, se quitaba uno y vámonos, lo aterrizaba de una patada, se trata de Antonio Brown, corredor de los sacerdotes de Pitbull, cómo, lo centraba y, vamos, lo bajaba así, con el pie, lo rescatable de ese jugador, es que se había quitado todo el mundo, y al final fue a rematarlo con una patada en el casco, incluso ya se habla de suspensiones para este jugador, porque lo centró, vemos cómo, prácticamente se saboreó al jugador, lo centró, levantó el pie, y hizo un salto con unas cinco yardas, como a la altura del casco, pegándole en el cuello, lamentable para el jugador, y lamentable también la acción, pero pues quedó entre las, de las anécdotas de la semana, esta jugada, cuando vemos otra de las ligas mayores, qué pasó en las ligas mayores, bateaba Adam Jones, Fawla hasta atrás, y vámonos, se salió embarcado, entonces con una cámara robótica, igual que las que usamos aquí en Foro 4, vemos cómo Fawla hacia atrás, y vámonos, adiós cámara, adiós a esa cámara, pues robótica que se, que se encuentra atrás del home, una vez más, otra toma, cómo, vemos cómo quedaba esa cámara, pues ya inservible, lente totalmente, Adam Jones pues, ni modo que se la cobren, lo bueno que está asegurada, pero ahí quedará, simplemente sonrió el jugador, pues que, como diciendo, qué me vas a hacer, ni modo que me la cobres, entonces ahí, quedó esa cámara, pues si quieren, les prestamos una, aquí en Foro 4, si necesitan cambiar esa, pero ahí quedó entonces, la cámara quebrada, en el estadio, de los Orioles, en un partido entre Yankees, de Nueva York, y Orioles de Baltimore, entonces Adam Jones, remató una cámara, y en otra jugada, esta sigue, de las buenas y rescatables, vemos al, receptor, de los Tigres de Detroit, Alex Ávila, cómo, lanzaba David Price, patazo de faula, hacia atrás, la buscaba receptor, y así, con ese brinco, se llevaba la bola, y parece fácil la jugada, pero no es nada fácil, vemos en una repetición, cómo, Cashier pues sonría, sonría, porque ni él se la creyó, la manera, en que se llevó la bola, vamos a ver, en la repetición, cómo, va el Cashier, por la bola, cómo, tiene que apoyarse, la otra mano, y fue con las dos manos, con las que se llevó la bola, no era jugada, nada fácil, no, no es nada fácil, recargarse la red, y vemos, cómo apretó la bola, con las dos manos, con el guante, y con, la mano, se llevaba entonces, la bola, a lo mejor, no, no era una jugada decisiva, pero sí, la forma, en que se llevó, la bola, y los aplausos, de los presentes, de su equipo, de unos tigres de Detroit, que andan con todo, entonces, estas son las jugadas, más relevantes, de la semana, algunas buenas, algunas no tan buenas, el caso del pateador, pues nada buena, pero, al final, se robó alguna, que otra sonrisa, y esta semana, la narjeo de Hermosillo, parte, hacia, lo que será, su pretemporada, lo que será, su gira, por ciudades como Phoenix, ciudades como Tucson, incluso el Paso Texas, donde este año, se, se estrenaron, los Chihuahuas del Paso, un equipo, donde estuvo, incluso, el naranjero, Juan Pablo Ramas, que le fue bien, que incluso, se dice, que va a estar con los naranjeros de Hermosillo, en las próximas semanas, esta gira, que va por los estadios, de estadios, de Estados Unidos, que usan para sprint training, algo que recalcaba, el manager de naranjeros, es que se trata, de escenarios de primer nivel, también, otra de las intenciones, que tiene esta gira, es llevarle el béisbol, a la mejor, a los mexicanos, que no pueden salir, de Estados Unidos, que quieren ver su béisbol, y pues, le llevan el espectáculo, de la liga mexicana, del Pacífico, incluso, se llevan a mascotas, por ejemplo, el caso de Beto Coyote, el caso de Tigre Chacho, de Obregón, y se hace un espectáculo, de primer nivel, porque, pues, son juegos, ya, en toda forma, aunque son prospectos, se hacen también, con equipos prospectos, de Estados Unidos, algunas, algunos equipos, como los cerveceros, como los Diamond Bucks, van a ser los que van a, participar, equipos, claro, de novatos, los que van a jugar, contra estas organizaciones, de la liga mexicana, del Pacífico, siempre es importante, pues, darle ese espectáculo, también, es todo esto, lo organiza Pancho Gámez, quien fuera, lanzador de los naranjeros, de Hermosillo, todo en propues, de la liga mexicana, del Pacífico, y también, de los latinos, que están allá, que vaya, que tiene una buena respuesta, hasta el caso de Tucson, siempre es todo un éxito, incluso, se venden bastante, los souvenirs, de naranjeros de Hermosillo, y no nomás de naranjeros, de todos los equipos, porque allá hay, de todas, todas las partes de México, y siempre es bueno, esas, esas giras, pues, darle, darle también a ellos, chanza, de que vean a los naranjeros, y a los otros equipos, caso también, de ciudades, del estado de Sonora, donde estará, naranjeros de Hermosillo, y vaya, como decíamos, vaya, que tiene respuesta, ha llegado el momento, de despedirnos, aquí en Foro Deportes, esperamos que les haya gustado, la información, estaremos de nuevo, la próxima semana, con más, aquí en Foro Deportes, Daniel Escalante, que les salude, y les da las gracias, por acompañarnos, nos vemos, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!